...estación, está jugando... ...ha prendido, ha prendido ayer que pegó el driver... ...151 metros de bandera, Pedro... ...sí, un hierro hecho tal vez para asegurar un poquito... ...la bandera que está corta... ...me ha gustado... ...no comprometer el agua... ...buen tiro, buen tiro... ...buen tiro... ...te vaya parando, te vaya parando... ...vale, vale, buen par... ...le ha faltado caída, pero buen par... ...gran, gran vuelta de John Brown... ...con dos bogis que ha tenido y ha sabido rimar... ...y a ver si la acaba, la marca... ...creo que la quiere acabar... ...la quiere acabar, no pisa nadie esa línea... ...pues otros 67 golpes para John... ...menos 5 en el día... ...menos 14 en el total... ...buenísimo... ...a luchar por el oro mañana... ...y los que más recientemente iguales son las señores... ...las protagonistas... ...10 tan sobre el verde... ...las 22... ...11 para cada equipo... ...con España en la parte derecha de sus pantallas... ...Colombia en la parte izquierda... ...y con Katia Marcial apareciada... ...mexicana que se echa el simpato a la boca... ...y lo hace Samar para indicar... ...el inicio de esta segunda mitad donde España... ...va a buscar la reacción... ...va a buscar remontar este partido... ...que ha empezado perdiendo... ...ahí está esa primera posesión... ...para el combinado de Montse Tomé... ...una Montse Tomé que ha mandado a captar... ...a todas las jugadoras suplentes... ...y atención... ...puede haber lanzamiento... ...ahí estaba Aitana... ...ahí buscando al palo largo... ...buscando... ...la rosca... ...hacia el palo alejado de la portería... ...defendida por Tapia... ...ahí estaba la idea... ...y la ejecución... ...se quedó cerca de ser perfecta... ...buen inicio de la selección... ...Aitana atacando primero... ...golpeando primero... ...que aparece Aitana es una buena noticia... ...para la selección... ...ha aparecido... ...recibiendo a la espalda de la defensa... ...para luego girarse y golpear... ...veremos... ...si la selección pues da un plus en esta segunda parte... ...a ver... ...si Montse no me ha conseguido... ...pues dar ese toque de atención... ...a la selección que necesitaban... ...después de la primera mitad... ...y ya vamos a tomar... ...tiempo de descanso... ...como decíamos... ...hemos visto... ...a varias jugadoras... ...calentar... ...no sé si a algunas... ...con mayor intensidad... ...pues mira sí... ...porque de hecho... ...de las siete que estaban calentando... ...durante todo el tiempo de descanso... ...tres se han quedado... ...ahora en la banda... ...en este quince de segunda parte... ...para calentar ya con más intensidad... ...como decías... ...y son Lincen y Hermoso... ...Terea Avelleira... ...y Alba Redondo... ...queremos a ver... ...cuál es el de venir... ...de las once... ...de momento que han saltado... ...el término de juego... ...lo que está claro... ...es que España... ...va a intentar remontar... ...este partido... ...y que ahora son las evidencias... ...ahí estaba tomando... ...la tiene hacia atrás... ...para Patria y Jarra... ...alto las cabezas... ...mete... ...se va a dar... 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 ...de finalmente... ...sobre la defensora... ...colombiana... ...Daniela Garías... ...no, era... ...era Carolina... ...eh... ...el mejor también... ...ha venido con... ...con Daniela... ...están ganando... ...unos slows... ...luego... ...el que tenía... ...de 16 años... ...el que no... ...por Patria y Carlos... ...se sigue volviendo... ...Carolina... ...eh... ...se levanta ahora... ...después de... ...la espalda... ...en la parte... ...de la espalda... ...por cada equipo... ...lo que llamó... ...de partido... ...y bueno... ...arribos de Tapia... ...para la curva... ...el centro del campo... ...salía victoriosa... ...aquí... ...carro... ...se intenta... ...y va... ...salva para... ...y vuela... ...frente a su... ...de la primera parte... ...alicia... ...de que todos los valores... ...se nos quedaba Colombia... ...la segunda jugada... ...las caídas... ...los rechaces... ...pues en estos... ...tres minutos... ...cuatro que llevamos... ...es la selección... ...no... ...la que está consiguiendo... ...quedarse un poco... ...esas segundas jugadas... ...habéis dado un par de veces... ...ya... ...en el poco rato... ...que llevamos de segunda parte... ...y... ...eso significa... ...que están intentando... ...reaccionar... ...para dar la vuelta... ...al marcador... ...ha sido bueno... ...esa recuperación... ...de centro del campo... ...y está tocando Mariona... ...que no se acabó de entender... ...ahí... ...con Lola Macarmona... ...que está en una posición... ...un poquito más retrasada... ...por si el fallo... ...ahí está... ...mán derrando... ...pero... ...la ayuda... ...entre Patrick... ...fue... ...fabulosa... ...se le recibe... ...la jugadora del Sif... ...aguantando metros... ...cruzando ya la divisoria... ...alteando al horizonte... ...encontraba Mariona... ...la Lutein... ...descargamos hacia... ...Patrick y Jarro... ...cambio de orientación... ...hacia... ...acceder al castillo... ...que intentaba... ...intervención... ...que se pasa para... ...Ana y Cana... ...y quien se la lleva... ...ahora es... ...Linda Caetero... ...que... ...bueno, España está... ...y no superada... ...en esas acciones... ...eh... ...acumulando... ...pues quizá... ...un par de jugadoras... ...en la banda... ...para la triangulación... ...y las acciones... ...pues eh... ...pues eh... ...individual... ...de ahora... ...cargón... ...está... ...a anterior opción... ...para el saque de esquina... ...vamos a ver... ...de ahora... ...cielunde... ...colóca ese balón... ...desde el córner... ...en el minuto casi 59... ...de partido... ...de bala... ...ensañada... ...de Usme... ...vamos a ver... ...balón cerradito... ...catacol... ...y atrapa... ...con ambas manos... ...y ya... ...mira de buscar una opción... ...el arma... ...hacia Tenía del Castillo... ...regaló la bola... ...vamos a ver... ...españa la puede aprovechar... ...esta acción... ...falta... ...ahora... ...Manuel Navarrete... ...es el contragolpe... ...y algo que está pasando... ...en el día de hoy... ...Alicia... ...es que España no está acostumbrada... ...a que un equipo... ...le exija defensivamente... ...España está acostumbrada... ...a tener el balón... ...a encerrar al equipo rival... ...a dominarlas... ...a someterlas... ...a moverlas... ...y en el día de hoy... ...se está encontrando... ...una selección... ...que quiere jugar el valor... ...que no se encierra... ...que son valientes... ...que le juegan de tú a tú... ...y que ofensivamente... ...les están haciendo daño... ...¿no?... ...y seguramente aquí es donde la selección... ...tenga que dar un paso adelante... ...primero... ...para contrarrestar... ...esas contras del equipo rival... ...y minimizarlas... ...intentar que Colombia... ...pues no le genere... ...tanto peligro... ...y segundo... ...intentar hacer daño... ...en las ocasiones que tengas... ...que están siendo pocas... ...pero que tienes que ser... ...mucho más efectivo... ...y mucho más confundente... ...ahí está... ...Carolina... ...areas para... ...el saque de banda... ...quedan... ...pues justo... ...a media hora de partido... ...es el tipo que va a tener... ...la selección española... ...para intentar anotar... ...dos goles... ...que le posibilitan... ...por lo menos... ...empatar el partido... ...y enviarlo... ...directamente a la prueba... ...ahí está... ...el carabomático... ...el campo al juego... ...de esta banda derecha... ...para tener... ...el castillo... ...que se intenta... ...interiorizar... ...no pudo... ...entre Usme... ...y Manuela Banegas... ...le prohibieron el paso... ...no... 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 ...la izquierda... ...para... ...se arma... ...una compañera suya... ...también... ...una jugadora... ...selección española... ...y a todo esto... ...se regalan los temas más... ...en el equipo dirigido... ...por Monse Tomé... ...para meter más gol... ...en el partido... ...entrarán... ...Alba Redondo... ...y Jenny Hermoso... ...y Jenny Hermoso... ...que bueno... ...hablaba en la previa... ...a este partido... ...que intentaba adaptarse... ...un poco... ...a su nuevo rol... ...a jugar... ...un poquito menos... ...pero hay cosas... ...que él personalmente... ...no entendía... ...que sigue siendo... ...a la misma jugada... ...de tras una escena... ...de tras un mes... ...está viviendo un poco... ...o menos participante... ...en este caso... ...en el tonelado de... ...yo no lo sé... ¡Fuera! ...ha sido una pieza clave... ...en los últimos tiempos... ...en la selección... ...y a subir ese rol... ...de banquillo... ...de menos protagonista... ...pues no tiene que ser fácil... ...y no es fácil... ...para ninguna jugadora... ...seguramente para Jenny... ...no es verdad... ...que en esta selección... ...va muy caro jugar... ...en jugadores de mucho nivel... ...eh... ...sin ir más lejos... ...solo han podido entrar... ...dieciocho en convocatoria... ...que imagínate... ...eras que se han quedado afuera... ...eh... ...también se merecía... ...seguramente estar ahí... ...en el campo... ...con el banquillo... ...no es verdad... ...quien es una jugadora... ...que ha dado mucho... ...a esta selección... ...que es histórica... ...ya lo he dicho... ...eh... ...que todas la conocemos... ...y que todas sabemos... ...de su calidad... ...y para eso... ...la saca también... ...o la sacaremos... ...en el día de hoy... ...no... ...para que lleve el equipo... ...para que lidere... ...como lo han hecho otras veces... ...y para que intente liderar... ...un poco... ...esta remontada... ...o esta posible remontada... ...que seguro que... ...la tendrás al final... ...en el día de hoy... ...y estoy convencido... ...de igual... ...marta... ...como decíamos... ...hay que tener fe... ...porque este equipo... ...ya saben lo que es... ...reventar... ...en las opciones... ...saben lo que es dar... ...el laboral... ...saben lo que es... ...ponerse... ...el mono de trabajo... ...que repara... ...contracorriente... ...con lo cual... ...queda... ...menos de media hora... ...o quizá... ...un poco más de media hora... ...se podría decir... ...porque... ...la colegiada... ...Catia García... ...estí convencida... ...la mexicana... ...que... ...al término de los 90... ...añadirá... ...un buen tipo de descuento... ...así que... ...España no puede perder tiempo... ...que tiene que buscar... ...por lo menos... ...el empate... ...en este partido... ...para flotarse a Pro... ...comentamos con la anterioridad... ...cuéntanos... ...y Colombia está con 10... ...ahora mismo... ...porque siguen atendiendo... ...ahí a la linda que ha sido... ...en la banda... ...así es... ...tiene por el resto... ...esta superioridad... ...américa... ...españa... ...cuando la toca... ...Geren... ...para irnos paredes... ...esta para una... ...vale... ...cantaba la cabeza... ...el centro... ...que sale... ...rebotado... ...y las botas de... ...y vamos a ver... ...porque se ha producido... ...ya el cambio... ...algerente... 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 ...pues no va a ser... ...la siguiente acción... ...porque ya está el juego... ...ya está la buena circulación... ...ahora Marge... ...quiere meter el centro... ...atrás... ...para tirar el castillo... ...le puede aprovechar... ...Marge no no... ...lo va a hacer... ...Como Carmona... ...que para Barón... ...con la furga... ...la protege... ...y mira atrás... ...para tirar... ...y ahora se invita... ...para la leche... ...con ellas... ...con... ...defecciadamente... ...las acciones... ...que no necesita el equipo... ...y metiéndose ahí... ...seguiramente... ...para ayudar a la defensa... ...pero... ...yendo al ataque... ...con estos puntos que quedan... ...que es verdad... ...que España... ...se ha encontrado... ...situaciones con el marcador... ...alverso... ...de los últimos tiempos... ...pero han sido... ...sobre todo... ...en primeras partes... ...muy tempraneros... ...los goles... ...y ahora... ...el tiempo... ...la... ...la... ...laab ...la..., ...tambme bye... ...me aaaaa... ...no... ...la... ...no, ...no... ...no... ...no, ...no... ...no, ...no... La... Gracias. 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 Hola. Gracias. 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 Los cuadernos con solo dibujo o solo escritura son un rollo. Llevo días también, por cierto, pensando, queriendo dedicarle una mañana a ver los cuadernos que tengo en el estudio. Me pregunto si esta puede ser la mañana o ya será tarde. Gracias. Me cuesta hacer solo una cosa. Me cuesta concentrarme en hacer solo una cosa. Debe ser que tengo muchos asuntos pendientes. Y me obsesiono, sin saber, sin querer, con la eficacia. Así pues, por ejemplo, tengo que escribir, dibujar y grabar un vídeo, todo a la vez. 4 de agosto, 20-24, domingo. Vacaciones. No. No.